Música Gabriel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Hoy escucharemos en la Eucaristía, en la Santa Misa, el Evangelio en el que se recuerda y se explica cómo fue el nacimiento del precursor, llamamos el precursor a Juan el Bautista. Sabemos que unos parientes de Santa María, su prima Santa Isabel y su marido Zacarías, eran mayores. Él era sacerdote y estando en el templo, escucha el anuncio de San Gabriel en el que dice que Dios les ha elegido a él y a su mujer para ser los padres de ni más ni menos que aquel que tenía que decir a Israel que ya ha llegado el Mesías. ¿Cuál es el problema? Que no se lo cree. Que este hombre, aun siendo sacerdote, oficiaba en el templo y un hombre de una conducta intachable, su mujer también, pero no tenía la suficiente fe. No tenía la suficiente fe y por tanto él no creía. Sí, sabía que Dios existía, que lo había hecho todo, pero no creía que Dios fuera tan poderoso como para incluso superar las leyes de la naturaleza o estar por encima de ellas. Y por eso, claro, la consecuencia de su no creer fue que se quedó completamente mudo. De hecho, ya lo veremos, hasta el nacimiento del precursor, Zacarías no vuelve a hablar. ¿Por qué se quedó mudo? ¿Como un castigo divino o no? Porque él se dio cuenta, efectivamente, que había tenido una visitación del poder de Dios y había rechazado ese poder de Dios, como de algún modo que su corazón se le había vaciado. No tenía nada que decir. Tantos años de sacerdote, tantos años como ejerciendo delante de Dios, pero no había aprendido prácticamente nada. Que nuestro Dios es un Dios poderoso, que nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Eso sí, ya lo veremos. Al final, nace el bautista, Dios le permite ya que se desate la lengua y entona un himno precioso que es fruto de la meditación, pues de tantos meses del silencio, contemplar el poder de Dios. El silencio no es una maldición, no es un castigo. Es más, el silencio es necesario. ¿Por qué? Porque es en el silencio cuando podemos considerar lo que sucede en mi corazón, la intervención de Dios dentro de mí. Y por eso, ahora que estamos ya en estos días previos a la fiesta de Navidad, que son días bulliciosos, días de ruido, de compras, de preocupaciones, pidele a Dios el don del silencio como se lo dio a Zacarías. Pidele a Dios que tu fe, que todavía es demasiado débil, que todavía es como demasiado poca cosa, que sea capaz, bueno, pues de poder contemplar el poder de Dios en tu propia historia y en la historia de los demás. Solo en el silencio pasan las cosas más grandes. Solo en el silencio pasan las cosas más bonitas. Y por eso vivimos en un mundo necesitado de silencio. Ojalá que después que escuches estas palabras de vida o que después que hayas escuchado de la Eucaristía, si la vas a escuchar, bien sea en la iglesia o bien sea en tu casa, a través de la televisión, ojalá que puedas hacer un rato de silencio. Vivir un rato de silencio y en ese silencio oír la voz de Dios. Un Dios que te dice que te quiere, un Dios que te dice que le esperes porque está llegando ya y se va a quedar contigo dentro de tu vida.